... Gustavo acaba de finalizar el acto en la Comisaría Décima de Bombal, donde se pudo conocer las nuevas instalaciones, las remodelaciones que se dieron en el lugar, y además se dieron a conocer dos móviles, se presentaron dos móviles que estarán a disposición de la comunidad. ¿De qué se tratan estos vehículos? Bueno, estos vehículos fue a raíz de un pedido que hicimos a la provincia, porque realmente la chata que contábamos en esta localidad ya tenía mucho uso, tenemos más de 600 kilómetros de caminos rurales para recorrer, entonces bueno, los móviles realmente no duran mucho tiempo. Entonces bueno, se le hizo este pedido al gobierno de la provincia, de hecho al departamento de constitución vinieron solamente tres chatas, en la localidad de Bombal contamos con una de esas, una Chevrolet 0 kilómetro, y el otro móvil es para la Guardia Urbana, porque bueno, el que teníamos también tenía bastante uso, en su momento cuando lo compramos ya era un vehículo muy usado, de hecho hemos comprado otra camioneta más nueva, bueno, para reforzar la seguridad, para poder seguir recorriendo el pueblo, y seguir apostando a esto que es la Guardia Urbana, que realmente trabajando en conjunto con la policía está dando muy buenos resultados. El móvil policial fue adquirido con fondos del gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿y el de la Guardia Urbana también? No, no, el de la Guardia Urbana fue comprado por la comuna, el otro sí vino por la provincia, y este no, lo hemos comprado con fondos comunales. ¿Se van a sumar efectivos a la Guardia Urbana? Bueno, sí, de hecho ya lo estamos haciendo, ya está trabajando más gente en la Guardia Urbana, lo que pasa que no es una tarea fácil, porque tienen que hacer curso, tienen que capacitarse, y bueno, y lleva tiempo para que podamos contar con esta gente en la calle, ¿no? De hecho, bueno, lo vamos haciendo, por ahí ves que recorren dos personas, algunos están practicando, se están haciendo en esto, pero bueno, no es tarea fácil conseguir gente y prepararla para este tema. Este no fue el único vehículo entregado el lunes en Villa Constitución, sino que se entregaron a otras comisarías de la provincia de Santa Fe. Desde el gobierno provincial, ¿dieron a conocer si van a sumar efectivos a las distintas dependencias de la provincia? Bueno, no, eso no fue anunciado, nosotros constantemente estamos pidiendo, si bien hoy estamos bastante mejor con la cantidad de personal, el problema no es ni Bombal ni el Departamento de Constitución, es toda la provincia donde no se suman nuevos efectivos, porque realmente abren un curso y no se completa nunca, o sea que no están saliendo chicos de la escuela de policía. Pero bueno, hoy contamos con más efectivos, la verdad que tuvimos una buena respuesta de la gente del departamento y estamos bastante bien con la cantidad de efectivos. ¿Hubo algún otro anuncio en dicho acto? Sí, el tema, bueno, hablamos con el Ministro Bonfatti de la apertura de sobre de cloacas, que se va a hacer el 3 de junio, acá en el Salón Cultural de la Comuna, y bueno, a los 60 o 90 días estaría trabajando la empresa. ¿En qué consiste esta remodelación? ¿Cuál es el nuevo espacio que tienen ahora? Bueno, lo que han hecho es acomodar lo que estaba, que se venía deteriorando por el tiempo y el edificio ya no es nuevo, es bastante viejo. Además le agregaron un garaje para el móvil nuevo, totalmente nuevo el garaje, hecho con fondos de la provincia, administrado por la comuna. Además una habitación para el personal que deba quedarse, dada la circunstancia que ya no tenemos policía de Bombal, tenemos gente de afuera, de muchos kilómetros no pueden llegar e irse franco. Deben quedarse o por hacer un adicional, o por una cuestión de fútbol, o por la cuestión del boliche del viernes, o bien porque trabajen varios días seguidos y se tomen varios días de franco. También hay muebles en el lugar. Y hablando del boliche bailable, ¿se van a sumar o se van a ampliar las guardias dentro de los alrededores de dicho lugar? Vamos a hacer todos los esfuerzos para poder controlar. Tenemos que tener en cuenta que, como decía Gustavo, el personal que tenemos es justo. Es más, a mi criterio hace falta tres personal más todavía. Y además que del Ministerio no bajan la orden de que no tienen que trabajar más de 48 horas semanales, lo que estamos haciendo es a voluntad, estamos viendo la buena voluntad del personal que se recarga, como viste hoy que había de más, y podemos lograr patrullar y reordenar un poquito. Ahí se va a confundir el tránsito, el tema del pueblo, la ruta, la vía, va a estar complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!